Empieza poniendo sombra negra en la esquina del párpado Y luego poco a poco lleva la sombra hacia el centro También pon un poco abajo sin llegar a la parte del centro Coge sombra plateada y ponla desde el centro hacia afuera Y también pon un poco en el centro en la parte de abajo Difumina las dos sombras Coge sombra morada y ponla en la esquina interna hacia el centro También pon un poco de morado abajo Tratando de mezclarlo con el plateado que pusimos antes Tómate tu tiempo para difuminar bien los colores Y ahora refuerza las sombras Un poco más de plateado y un poco más de negro también Difumina todo muy bien Las sombras entre sí y también la parte de afuera en los bordes Con una sombra de color plateado claro Ilumina el agrimal Y ahora sí usamos el corrector después Porque hemos usado sombra negra y han podido caer restos Con delineador en gel Deline arriba por encima y abajo por adentro Y es soño nuevo así que puedes resaltar tus ojos un poco más Usando pestañas postizas Usa Rimmel para terminar con los ojos Para la cara puedes usar un poco de polvos bronceadores Y un rubro rosado Para la boca yo decidí usar un color rosado claro Porque me pareció que iba bien con los ojos Y listo, así queda el look completo Hola a todos, yo soy Valeria de Colorful Memories 99 Y espero que les haya gustado este video de maquillaje de fiesta de fin de año Si es que es así les pido por favor que lo compartan donde quieran Ya sea en Facebook, en Twitter, en Google+, en lo que quieran Pero me ayudaría un montón si comparten el video con sus amigas Por si me quieres seguir todavía para aquí mis redes sociales Mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter Y si eres nuevo no olvides suscribirte al canal para ver todos los videos de Colorful Memories Y especialmente quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos desde siempre Este año fue súper importante así que gracias por acompañarme Porque pasamos los 100.000 suscriptores Ahora vamos por 111.000 Así que estoy muy feliz y agradezco muchísimo su apoyo Les mando un besote Y ya nos vemos en el próximo video que va a ser el próximo año Bye Bye Yeah 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 Yeah, yeah, yeah